Hola chicos que tal bienvenidos a este nuevo video y bueno chicos hoy les voy a enseñar a como descargar minecraft actualizable si chicos como descargar minecraft actualizable asi que bueno vamos a ir a este link que se los voy a dejar en la descripción del video y nos va a mandar a la pagina de mediafire en esta pagina le vamos a dar aqui donde dice download este archivo lo subi yo hace un momentico de nada para poder hacer este tutorial que tenia ganas de hacerlo pero bueno a ver cuando se nos empiece a descargar no va a tardar casi nada no pesa casi nada asi que bueno a ver esperamos a que se nos descargue bueno a ver si este se descarga algun dia bueno ya se descargo cuando se nos descargue lo pasamos al escritorio esto lo podemos cerrar bueno vamos a abrir esto esto lo podemos cerrar abrimos la carpeta mycraft y este lo pasamos al escritorio ah bueno ahora esto lo podemos borrar bueno emm cuando lo pasemos al escritorio nos va a quedar el icono de mycraft le vamos a dar doble clic y se nos va a abrir emm bueno ya se nos en un momentico se nos va a abrir emm el mycraft asi que esperamos un momentico a que se nos abra bueno ya se nos abrio aqui colocamos emm el nombre que queramos yo coloco este y bueno aqui emm aqui tenemos todas las versiones desde la 1.0 hasta la 1.10.2 yo por ejemplo voy a entrar en la 1.8 aqui voy a crear un perfil si ustedes quieren crear un perfil le dan aqui en new profile y aqui colocan el nombre del perfil que ustedes quieran cuando terminan de colocar el nombre de su perfil le damos en save for file bueno espera que a ver a ver save for file asi ya y ahora lo tendriamos aqui lo seleccionamos y tenemos que colocar el nombre de nuevo bueno emm y la despues de hacer esto le damos en play aqui emm el minecraft va a empezar a descargar todos los archivos que necesita para poder eh jugarse correctamente no tarda casi como un minuto no tarda casi nada esto es mientras descargar los mods y bueno todos los archivos que necesita asi que bueno cuando ya se este terminando esto volvemos bueno chicos estamos aqui de vuelta y bueno emm ya se me ha terminado de descargar todos los archivos del minecraft todo lo que necesitaba y bueno esto esto ha sido todo por hoy chicos espero que les haya gustado si les gusto denle like suscríbanse comenten que me ayuda mucho y bueno y ustedes ya tienen su minecraft para que jueguen tranquilamente asi que bueno chicos hasta la próxima chicos adios